Señoras y señores, odiar es el verbo de este viejo régimen, de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Es el momento de construir un México sin límites, en el cual todos tengan las mismas oportunidades. Debemos arrebatarle el poder a unos cuantos para darse a todos los ciudadanos. Hoy, frente a todos los representantes del pueblo de México y frente a nuestra bandera, les digo con el corazón. Vamos a construir el México que soñamos y merecemos. Acabemos con la autocracia, la polarización, abracemos la democracia y la reconciliación. Es el tiempo de México, es ahora o nunca. Hoy la esperanza ya no le pertenece a la 4T. Ha cambiado de manos, está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano. Presidente, presidenta, 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 presidenta. ¡Presidenta, presidenta, presidenta!